Estamos entonces en la nueva objetividad. Vamos a observar los temas de la pintura. Fíjense que además del grabado, los artistas van a utilizar las carpetas impresas, porque con el criterio de imprimir una carpeta, bajas tiradas, 300 ejemplares, voy a poder llegar a mayor cantidad de gente. Entonces aparece la crítica al nazismo. Estamos todavía en la Europa de entreguerras, donde el nazismo todavía no está en el poder, sino que está con su discurso creciendo electoralmente. De manera tal que la nueva objetividad va a utilizar recursos tomados de la fotografía, el fotomontaje, del cine. El cine y el fotomontaje van a ser recursos imprescindibles para la nueva objetividad. Y vamos a encontrar una descripción del espacio público decididamente hostil. Decididamente hostil. Estos son los temas de la nueva objetividad. Y las técnicas, como dijimos antes, se va a utilizar el grabado. Directamente acá tenemos Otto Dix, que es combatiente, donde va a describir la guerra moderna. La primera guerra mundial se enfrentó con nuevas armas. Una de las armas es las armas químicas. El mismo Hitler estuvo internado mucho tiempo, ciego, porque había estado haciendo de mensajero en la guerra de trincheras y terminó internado. Pero Otto Dix también va a describir esta guerra química. Vieron que los alemanes estrenan una nueva arma que es el lanzallamas para poder carbonizar al enemigo. Se desarrolla la guerra de trincheras. Que la guerra de trincheras va a ser una masacre. Hay una famosa batalla que duró un año. La batalla de Verdun, donde las fuerzas estaban tan equilibradas que no terminaba de decidirse el combate y fue muy sangriento. De manera tal que esto va a describir la nueva objetividad con toda crueldad. Se basa en la técnica del grabado, pero también vamos a ver fotomontaje, collage. Fíjense qué dramática es esta escena de la vida urbana. Y qué diferencias que hay con la escena de vida urbana del fobismo. Aunque apenas hay menos de 10 años de diferencia entre una imagen y otra. ¿No se acuerdan de la imagen de Raúl Dufi? Entonces encontramos acá una vida vertiginosa, acelerada, caótica, fragmentada. En donde se utiliza la técnica del fotomontaje, del collage. Fíjense esta imagen, qué interesante. Parece que este fuera el presidente Hindenburg. Es composición piramidal en la única forma que reconocemos como ordenada. En donde vemos que los pilares de la sociedad son la iglesia, el ejército y la industria. Y alrededor todo un caos. Esa es la visión que tenía un artista de estas vanguardias. Que era una visión anticapitalista, decididamente militante por el comunismo, por el socialismo. Y en donde muchos van a desembocar o van a participar de otro movimiento que vamos a ver a continuación, que es el dadaísmo. Pero lo que les quiero mostrar, la crítica ya decididamente hostil. La mayoría de estos artistas o terminan exiliados o directamente mueren o asesinados. La mayoría exiliados. George Gross va a terminar dando clase en una escuela de arte en Nueva York. Y así hay un proceso de emigración en Alemania, Estados Unidos, en todas las disciplinas. No solo en el arte. Fíjense que en 1947 Albert Einstein obtiene la ciudadanía norteamericana. Renuncia a la ciudadanía alemana. Un ejemplo. Walter Gropius y todos los... Mies van der Rohe, los directores de la Bauhaus que se refugian en Estados Unidos. Bueno, entonces, nueva objetividad, continuidad del expresionismo.